Todas las fanáticas Esta noche con mi grupo bailaré Amaneceré, el sueño no importa Esta noche con mis fans bailaré Amaneceré, tomando, bailando, tomando Amor, amor sagrado, gracias por todo Rubensito Pesta, gracias por tus naciones Amor, amor sagrado, gracias por todo Rubensito Pesta, gracias por tus naciones Amor sagrado Rubensito Pasta La noche con mi grupo bailaré Amaneceré, el sueño no importa Esta noche con mis fans bailaré Amaneceré, tomando, bailando, tomando Amor, amor sagrado, gracias por todo Rubensito Pesta, gracias por tus naciones Amor, amor sagrado, gracias por todo Rubensito Pesta, gracias por tus naciones Amor, amor sagrado, gracias por todo Rubensito Pesta, gracias por tus naciones Amor, amor sagrado, gracias por todo Rubensito Pesta, gracias por tus naciones Amor, amor sagrado, gracias por todo Así, 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 así Amor, amor sagrado, gracias por tu naciones Amor, amor sagrado, gracias por tu naciones